estamos aquí grabando un videito una prueba con mi amigo axel este axel para que todo el mundo sepa cuál es el experimento que estamos haciendo estamos aquí trabajando como ustedes pueden ver aquí este es el x1 recibidor para nikon tengo un flash sb 900 como temen ahí y axel tiene aquí una cámara sony y tiene el transmisor que es para sony y vamos a comprobar ahí como axel axel vamos aquí para la cámara que hicimos pudimos controlar el power de manera manual este y se ve ahí claro como se ve sobre expuesto y después el control del power ahí está axel muestralo ahí estamos cambio la otra hacer ahí está ve que se puede controlar el power así que mi gente para los que preguntan si por ejemplo usted tiene un recibidor este x1 de cualquier cámara sea canon sony o nikon y usted tiene un compañero de otra marca utilizando un disparador x1 pues sepa de que si se puede controlar el power ahora hicimos otras pruebas ttl hace cuáles fueron los hallazgos ahí en las pruebas ttl bueno en ttl si se maneja el power pero aparentemente no hay una buena comunicación entre el sistema sony y el sistema nikon como dice rafi el protocolo de ttl donde aparentemente no no hay un feedback donde el power necesario para compensar no está haciendo el efectivo está exponiendo tenemos que sobre exponer en el radio bastante para que cuando tiremos entonces si se ve el flash y que básicamente si si fuera a utilizar entonces ttl pues ahí tiene la dificultad de que va a tener que la radio y ponerle tal vez hasta un stop stop y medio por encima para llegar a la exposición correcta que lo haría con el trigger nativo vela de la marca vela ni con y con el lado canon canon sony sony en este caso cuando está haciendo un cross entre diferentes marcas pues vas a tener ese ese problema así que evidente pues nada esto un videíto rápido una prueba que estamos haciendo aquí y hemos comprobado de que si en efecto si se puede este utilizar cualquier otro sistema y sony sony lamentablemente